hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartirles maneras de cómo ahorre y aún sigo ahorrando en gastos en mi hogar por muchos años estuve buscando y probando maneras de cómo cortar gastos así que si te interesa el vídeo sigue viéndolo hasta el final si tú tienes algún truco algún tip compártelo aquí abajo en los comentarios tenemos que ayudarnos unas a otras para poder tener una vida mejor y poder salir adelante así que si tú eres nuevo por favor suscríbete espero que puedas ver el vídeo hasta el final y regalarme un like vamos a comenzar primero champú y agua muchas veces cuando tenemos niños en casa o adolescentes hay que concientizarlos acerca del desperdicio de agua y de champú si tienen niños trata de supervisarlos porque muchas veces ellos tienden a desperdiciar muchísimo champú muchísima agua así que esto incrementa los gastos en el hogar segundo evita usar tanto la secadora del cabello esta usa mucho más electricidad que una plancha o un cepillo eléctrico mejor deja secar tu cabello naturalmente tercero lávate las manos con agua fría de todas maneras el agua caliente no mata los gérmenes sino el jabón que uses lo mismo en la cocina cuando estés lavando los platos lávalos con agua fría cuarto cuando tengas que comprar medicina para tu familia no te dejes llevar de las marcas reconocidas hay otras marcas que tienen exactamente los mismos ingredientes si tú ves en la parte de atrás vas a encontrar que están hechos exactamente lo mismo lo único que estás pagando por la marca esta otra que es más reconocida pero hay muchos fabricantes que hacen los envases y los líquidos exactamente en la misma fábrica la única diferencia que tienen nombres diferentes uno no se conoce tanto como el otro igual ocurre con los champús y los acondicionadores yo por ejemplo usaba este por mucho tiempo de la marca organics porque yo tengo el cabello grasoso y ha sido el único champú que me ha sentado muy bien hasta que sacaron este otro de la marca y que tiene exactamente los mismos ingredientes entonces quise comprobarlo hace más o menos como un mes y me ha sentado muy bien esta marca así que me quedo con esta quinto este es un poco parecido a la anterior pero vamos a hablar de comida en cuanto a comida pasa exactamente lo mismo hay muchas marcas conocidas que salen en comerciales que las ponen en periódicos y todo esto entonces cuando uno va a comprar al supermercado tienen marcas de la competencia por eso asegúrate de ver la parte de la tabla nutritiva allí te vas a dar cuenta si tienen los mismos ingredientes si te conviene a ti claro que hay sus excepciones por ejemplo un día yo llevé la marca hands de ketchup a la casa y mis hijos no les gustó porque ya estaban enseñados a hains estás un poquitico más cara pero de vez en cuando te puedes dar tus gustos y tus excepciones pero trata de comprar las marcas que no son reconocidas y que tú sepas que son buenas sexto seguimos con lo de la comida tómate el tiempo de darle una ojeadita a la propaganda o al periódico que viene de tu supermercado local los anuncios que ponen en el supermercado todas las semanas cambian las ofertas los especiales que tienen allí y ahí es cuando tienes que aprovechar muchas veces lo que hacen es que hay cosas a mitad de precio o hay ofertas que compras uno y llevas el otro por ejemplo me llegó un cupón de 10 dólares de descuento si hago una compra de 50 dólares del supermercado sedanos aparte de eso puedo combinarlo con otras ofertas que tienen ellos séptimo evita comprar tantos productos de limpieza por ejemplo yo uso nomás el cloros clean up porque este es un cloro que es un poco más suave a mí me gusta usarlo en los baños una vez al mes porque el cloro mata bacterias que el vinagre no mata así que uso el cloro un limpiador para los vidrios y un limpiador para la taza solamente de resto uso vinagre y jabón de cocina para el resto de la limpieza de mi casa y el vinagre que casi siempre uso es el vinagre de manzana porque es más saludable al olerlo uno eso los dos son igualmente de fuertes pero te recomiendo el de manzana porque es antiséptico es cortador de cal o sarro y además deja brillo octavo mantén las llantas con la presión adecuada porque si no vas a hacer que el carro se esfuerce más y hará que gaste más gasolina como saber cuánta presión necesitan tus llantas noveno si vives en una ciudad donde se usa el aire acondicionado o la calefacción procura cerrar la puerta tan pronto como salgas o entres esto evita que los aires se escapen y evita que se esfuerce más el aire acondicionado y se te suba la cuenta de la luz décimo cambia los filtros del aire acondicionado al menos una vez al mes porque si no la máquina va a trabajar muchísimo más y se te va a subir la cuenta de la electricidad 11 apaga las luces antes de salir de cualquier área de tu casa 12 evita comprar tanto maquillaje ahí sí caí yo muchísimas veces por maquillajes que me recomendaban o por los comerciales siempre estaba comprando diferentes cosas y terminaba no usándolos y tenía muchísimo maquillaje que al final era desperdiciado y recuerden que el maquillaje tiene una fecha de expiración porque es malo para tu cutis así que sólo compras lo que vas a usar y lo que realmente necesitas 13 hazte tu propio manicure y pedicure yo por muchísimos años me hice mis manos y mis pies se me hacía innecesario gastar especialmente porque la familia iba creciendo ya teníamos el segundo niño quedé en embarazo de la tercera entonces creía que era innecesario solamente me lo hacía para ocasiones especiales o algún evento ahora me lo hago mis manos y mis pies hace como unos ocho años si voy a que me lo hagan pero porque mis hijos ya están grandes y ellos cubren sus propios gastos 14 aprende a cortarles el cabello a tu familia es tan simple cómprate una maquinita de cortar el pelo especialmente si tienes muchos niños incluso a mi esposo por mucho tiempo yo se lo cortaba y también me compré una maquinita para cortarle a mi mascota en ese tiempo tenía otro perrito y esto evita muchísimos gastos en la familia en aquel tiempo no existía youtube y me tocó aprender ahí a la mala pero ahora con la plataforma de youtube es muchísimo más fácil así es amigos de que hay muchísimos tips para poder uno ahorrarse en el hogar recuerden que van a ver épocas gordas épocas placas así que sé una mujer de proverbios 31 una mujer sabia besitos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao